El tradicional programa infantil Club 10 del Canal Caracol, en su gira nacional, hará presencia en Palmira este sábado. Aquí es una invitación muy especial también a todos los padres de familia de que lleven a sus niños. Es igualmente un evento gratuito, se llevará a cabo el día 3 de agosto en el Coliseo de Ferias. La verdad es que es un evento muy hermoso, que a los niños y niñas con toda certeza les gustará. Entonces aquí la idea es que los padres de familia saquen un tiempito para dedicarle a sus niños y permitirles que disfruten de este, que es un programa de orden nacional. Aunque se repartió boletería, si llegan temprano podrán acceder todos los palmiranos al escenario principal. Como decimos es gratuito, claro que la verdad pues que los boletas como tal sí están agotados. Aquí cuál es la invitación, a que las familias lleguen muy temprano para que tengan la oportunidad de ingresar, porque hay capacidad para todos. El hecho es que muy seguramente cuando se trate ya de presentar la boleta a lo último, muy seguramente ya se llenan los espacios.